¡Bien! ¡Ya han abierto! ¡Oh! ¡Marinette! ¡Marinette! ¿Y ese olor? Es una galette. Para el Día de Reyes. Cada año, el mismo día, a la misma hora, quien encuentra el apa recibe una corona de papel dorada. Vuelve a la cama, Tiki. Es muy temprano. Es domingo. Pero nunca he olido algo tan maravilloso. ¿Puedo ir a probar un poco? No, Tiki. No deben verte. ¿Qué pasa? Se desayuna ya. Tengo hambre. ¡Mucha hambre! Vale. Ya lo pillo. ¡Hola! Pero si es mi pastelito. ¿Has dormido bien, mi pequeña? ¿Me podéis dar un trozo de galette? A Marinette siempre le ha gustado la galette. De eso nada. La tradición es que primero vendemos todas las que hemos hecho y luego disfrutamos de la última en familia. Hasta entonces, todas son para los clientes. Gracias, papá. ¿Dónde está esa maravilla que olía tan bien? Hay que esperar hasta la noche para la galette. Pero puedes comer un poco de este croissant. ¡Pero no puedo esperar tanto! ¡Ese olor es tan extraordinario! ¡Tengo que probarlo! ¡Porfa, porfa, porfa! Muy bien. Intentaré conseguir un poco. Yo también quiero probar esa nueva galette. ¡Escóndete! He pensado que os podría ayudar dando degustaciones de galette a los clientes que hacen cola. ¿Como un detalle? ¡Buena idea! ¡Es agradable ver a jóvenes con voluntad de ayudar! ¡Nino! ¡Chris! ¡Feliz día de galette reyes! ¡Una galette reyes para cuatro reinas! ¡Disfrutad, chicas! ¡Vale! ¡Os he traído esta exquisita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me han caído los trozos! ¡Perdón! ¡No ha pasado eso! ¡Dice, se ha comido todo! ¡¿Yo?! ¡¿Me estáis acusando?! ¡Esto es! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenéis que estar de broma! ¡Tiki nunca haría algo así! Marinette, sabes lo mucho que le gusta comer a Tiki, pero ¿realmente comprendes el ansia por la comida de la kwami de la creación? ¡Unos antojos de dimensiones cósmicas! El dulce que tu padre y su padre hicieron es excepcional, único. Me temo que su impacto en Tiki será... ¡No exageres, Sash! ¡Solo es una galette! Siento tener que decirte esto, pero creo que no conoces a Tiki tan bien como tú piensas. ¿Qué? ¡Claro que la conozco! ¡Incluso la conozco mejor que nadie! ¡Ah! ¡No las escuches! ¡No merece la pena enfadarse cuando es muchísimo más fácil volver a por galette para todos! Tienes mucha razón, Tiki. Quedaos aquí como buenos kwamis y ahora volvemos Tiki y yo con galette para todo el mundo. ¿De acuerdo? ¡Nunca probaremos esa sublime galette! ¡Por favor! ¡Que no haya consecuencias del apetito de la gran golosa! ¡Bark! ¡Guay! ¡Como es una emergencia! ¡Os doy permiso para salir! Lo siento, pero tardaste tanto con las degustaciones y día también. No te preocupes, hay para todo el mundo. ¿Y... viven todos aquí? Sí, excepto Nuru y Dusu, que siguen siendo prisioneros de los malos. ¿Nunca los soltaba el maestro Fu? Solo los kwamis como yo, con un portador como tú, pueden ir al mundo humano. ¿Y... no están un poco apretados ahí dentro? Para nada, porque dentro hay un mundo paralelo. Pero estar aquí fuera es mucho más interesante. Los humanos sois todos tan ingeniosos. Creí que no podían salir afuera. Ahora que eres la guardiana, la caja se ha vuelto como tú. Llena de sorpresas. ¿Verdad que es increíble? Gracias, Tiki. ¡Eh! ¡Marinette lo hizo para mí! ¡Es mi diario secreto! ¡Nache! ¡Dia! ¡Nache! ¡Dia! ¡Pero se mide música! ¡Dia! ¡Claro música! ¡Dia! ¡Nache! ¡Dia! ¡Nache! ¡Dia! ¡Nache! ¡Dia! ¡Nache! ¡Dia! ¡Pero bueno! ¡Venid a ver esto! ¡Los carruajes se mueven solitos! ¡No hay ni un caballo tirando de ellos! ¡Mira, mamá! ¿Ah? ¡Ah! ¡Es un prototipo de Squishy Parlanchín! La ciudad de París se prepara para celebrar el cumpleaños del famoso príncipe Ali. ¿Marinette? ¡Oh! ¡Alia! ¿Te gustan mis nuevos Squishies? Son cookies. ¿Qué Squishies? ¡Marinette! ¡Somos criaturas mágicas! ¡No pueden vernos ni oírnos a través de fotos o pantallas! ¡Anda! ¡Por eso no podía verme en estos cuadros mágicos! ¡Claro! Solo me ha visto a mí y he hecho el ridículo completamente, ¿verdad? Marinette, oye, ¿todo bien por ahí? ¡Ah! ¡Hola, chicas! ¡Qué alegría veros! ¡Es el momento perfecto para una charlita! ¿Quieres Squishies nuevos? ¡A verlos! ¡Ah! ¿Squishies? ¿Qué? ¡Squishies! ¡Chica, me preocupas! ¿Cómo las encerraste en ese marco de fotos? ¡Son todas tan monas! ¡Quiero que ella sea mi portadora! ¡Esa ya está cogida! ¿Por qué nosotros no podemos tener portador? Marinette, hoy estás rarísima. ¡Qué va! ¡Solo estoy entrenando! He encontrado un entrenamiento súper especial para poder estrujar bien los Squishies. Toma un poco el fresco, pareces agobiada. Espera un momento. Gestos raros, balbuceos, malas excusas, torpeza exagerada... ¡Oh! ¿Adrián está ahí? ¿Quién? ¡No! ¡Claro que no! ¿Luca? ¿Luca? Seguro que quiere invitarla al cine. ¡Oh! ¡Qué monos son! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡No puedes estar aquí! ¡No deben verte! ¡Vamos! Marinette, no puedo evitarlo. Pero tienes que controlarte, Tiki. Mi familia está re-akumatizada. Te necesito. ¡Oh! ¡Queda un trozo! ¡Dímelo cómo se acabará esta galet! ¡Oh! ¡Conseguiré más! ¡Tiki, no! Un Kwami que usa su poder, él solo, siempre provoca un desastre. ¡Soy el Kwami de la creación! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué Fair! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Zucarillo ha usado su poder! ¿Azucarillo? ¡Tiki, el otro Kwami! ¡Tiki, te lo ruego, para ya! ¡Contrólate! ¡Solo estoy haciendo la galeta más grande del mundo! Parece que tiene un pequeño ataque de hambre. ¿Pequeño? La última vez fue hace siglos, cuando el chocolate llovió muso ocho semanas. Tranquilo, por eso también hay un Kwami de la destrucción. ¡Adrián, transfórmate! ¡Plak, garras fuera! ¡Hasta informarse! ¡Catacliss! ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Voy a hacer otra más! ¡Una más grande! ¡Hasta! Tenías razón. Pero, ¿por qué no me dijiste nada? No quería que pensaras mal de mí, por mis antojos. ¡Claro que no! ¡Siempre te querré, Tikki! ¡Todos tenemos debilidades! Déjame ayudarte a superar las tuyas, como tú me ayudas a superar las mías. ¡Tú puedes resistir! ¡Tú puedes resistir! ¡Confío en ti! ¡Mírame! ¡Muy bien! Y ahora, ¡Puntos fuera! ¡Ella es libre! ¡Pequeña! ¿Dónde ha ido? ¡Mariné! 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 ¿Dónde estará el Akuma de Sombra, Dóptero? ¡Mariné! ¡Mariné!